Mujer ingrata Y tú ni siquiera una esperanza para volver Siquiera por la razón Junto a tu puerta yo me desvelo Todas las noches quisiera verte silbo al pasar Pero a la puerta tú ni te asomas para saber Si ya viste quien llegó Apasionado vivo por ti de noche y día Con toda el alma quisiera yo que fueras mía Por eso siempre te he de decir amada mía No seas ingrata, corresponde a mi amor Apasionado vivo por ti de noche y día Con toda el alma quisiera yo que fueras mía Por eso siempre te he de decir amada mía No seas ingrata, corresponde a mi amor Subtitulado por Jnkoil Gracias.